¡Qué habido racita! ¿Cómo están? Yo soy Mima Acapón Y aquí andamos subiéndonos a la camioneta de los Acapón ¡Suegros señores! ¿Y qué creen? Pues voy a tener que hacer el unboxing aquí porque ya se lo van a llevar en piedrita Este... como se van a adelantar por ahí mis suegros a México, se van a llevar de una vez por aquella de la aduana ya que yo pienso comprar varios para para encargos, encargos que tengo entonces pues vamos a hacer el vamos a ver aquí que trae en México todavía no va a salir esta esta edición o sea, bueno, sí va a salir pero todavía no hay precios estimados pero creo que va a andar como en 7500 más o menos que es la edición este... 3G vamos a ponerlo acá es la edición 3G del Vita viene con con la tarjeta de 4 GB el Vita el juego este de Little Deviants aquí viene 3G Wi-Fi perdón por el desenfoque pero ya saben que la cámara está chava y pues vamos a ver que trae Rosita aquí parece un video ay wey ay wey Vita que onda racita aquí viene el magnífico Vita que tenemos aquí aquí tenemos instrucciones la tarjeta de memoria no entiendo para qué sacan una pinche tarjeta diferente bueno, esta es una mini SD no no es tarjeta diferente realmente muy bien 4 GB el juego este Kool-Aid quién sabe cómo estará ayer lo estaba jugando el Vita en un GameStop y... ay wey cabrón eh cabrón el Vita y este pues que funda edición limitada no mames ya lo veo igual entonces fundas no creo que sea edición limitada la meta edición limitada mis pelotillas y ya esto es lo que trae este bundle pack rapidito digo ya se los han mostrado Smoky Mr. Gaming Tech ya se los mostraron rosa yo nomás estoy haciendo un refrito un refrito de lo de ellos déjenme abrir este pedo y ahorita vengo listo gente ya estamos de regreso ya lo abrí este ahí me disculparán por el unboxing tan chilero pero lo tengo que hacer rápido y no quería dejar pasar ningún momento y dice welcome to world of playstation chingón eh su cargador sus cables para cargarlo el cable que se conecta tanto al playstation 3 como al como para cargar el Vita señores y aquí está el hermoso Vita oh my god rosa ay wey ay wey aquí está señores ta 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 como se me hizo señores ayer que lo jugué estaba jugando en uncharted 3 este muy bueno muy bueno en cuanto a gráficas este jugabilidad todo lo que puedes configurar del pad de atrás digo no tengo ninguna discusión pero su mar está grandísimo entonces como que para para hacer algo acá transportable volvimos a los tiempos en el que el fucking gameboy era era una madresota es bueno eh es muy bueno la gráfica es muy buena la jugabilidad este pues todas las funciones que trae 3G pues que puedes personalizarlo a full pues música etcétera lo que traen los PSP normales y aparte pues ya no entonces racita pues para los que lo compraron y lo adquirieron o reservaron para sus propios esta madre es muy buena compra me parece me parece excelente y pues bueno chance y al rato al rato les traigo un review de algún juego con el Vita les digo el Uncharted 3 me gustó me gustan las gráficas y pues bueno por ahí me dieron otros dos juegos el Wipeout que me dicen que está muy bueno entonces ya veremos que pedo saludos racita saludos desde los Gringos United States of fucking America a ver Marcelo ¿por qué no te puedes decidir a comprar un juguete? ¿qué es lo que te cuál es tu problema? Batman Cripton con ¿cuál es tu problema con los impuestos? que no me gusta pagar ¿no te gusta pagar impuestos? y esto cuesta 21 dices 21.99 pero aparte más impuestos ¿y cuántos dólares tienes? 25 ¿y entonces? ese te alcanza 21.99 no creo que es un chango porque es un gorila ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ¿eh? Superman y Batman ah bueno sí bien incluidos a ver enséñamelo Superman y Batman bien incluidos tres en uno no está tan mal si te puedes hacer tres veces más güey que con un solo juguete ¿sí? ¿cómo la ves? sí ¿te lo llevarás? sí me lo llevaré muy bien nomás que hay que ir con mamá para ¿qué es eso? a ver